Este año vamos a dar el gusto de volver a traer un grande de la viola de este país como es el señor Daddy Pambillón, vamos a hacer dos fechas en enero y le pedimos prestado este Blu Granso que nos gustó mucho un tema que llama Afina Moreno se llama Conventi Ay, negra ya la noche al conventillo huele a mezclas de churrasco y espiral es una roja luz de enfaso entre balcones que ilumina una ilusión y un sueño más Conventillo Esa noche quiero hablar de vos Esa noche conventillo yo voy a regalar duro Y yo de jubia y campo a la intemperie Nunca vives en un res a una pared Yo voy a regalar duro Soy viste en fin y ya por el bando con patroas hasta a punto de caer o perdido Esa noche quiero hablar de vos Esa noche conventillo Voy a regalar duro Voy a regalar duro Temo que voy a perderte uno de estos días ¡Gracias! 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 Las macetas sin tus flores de volores viejas cómplices de un yuyuyo clandestino tu bus de luna juega y rompe entre las chamas la penumbra de tu baile compartido con el destino esta noche quiero hablar de vos esta noche prometido voy a regalarte esta noche prometido yo voy a regalarte voy a regalarte voy a regalarte yo voy a regalarte un blu y 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